Nuestras compañeras enfermeras de la clínica de acupuntura nos demuestran la manera correcta de tomar la tensión arterial. ¿Cómo tomar la tensión arterial? O pues es más común que se diga la presión arterial, pero lo corre pues la tensión arterial. La tensión arterial es la presión que ponen las arterias al paso de la sangre. Para esto es la sistólica que va de 100 a no mayor de 100 milímetros de mercurio. La siguiente es la diastólica que va de 60 a no mayor de 80 milímetros de mercurio. Es importante que nos chequemos la tensión arterial con frecuencia porque muchas de las veces o las personas la tienen sin que se manifieste ningún síntoma. Es por eso que se le nombra la muerte silenciosa. Para medir la tensión arterial se necesita un estímulo, un baumanómetro o baumanómetro. Para tomar la tensión arterial es que el paciente tenga un reposo de 5 a 10 minutos antes de la toma. ¿Por qué? Porque puede estar agitado y pues eso podría dar una cita pues no verídica. Otra de las recomendaciones es que tiene que estar sentado en una posición correcta que es derecho. No tiene que tener los pies cruzados. El brazo tiene que estar en reposo. En este caso yo ahorita voy a desandrochar el reposo. Lo voy a subir. En este caso no aprieta. Nos acomodamos el estetoscopio con las olivas apuntándolo hacia afuera. Tenemos que localizar el pulso. Ya localizado nos ponemos el estetoscopio y lo colocamos. Un dato importante es que al momento de colocar el estetoscopio debemos de sujetar con estos dos dedos. Porque si los dos tenemos con el pulgar es probable que nos conjuntamos y lo que escuchamos sea en nuestro pulso. Bien, vamos a colocarlo. Tampoco el estetoscopio debe de estar abajo del brazalete. El cronómetro viene en un broche que nos ayuda a colocarlo. Para el momento de que nosotros comenzamos a inflar. En el estetoscopio nosotros vamos a escuchar un latido que es donde vamos a poner nosotros atención. Se va a escuchar algo como... Cuando se comience a escuchar va a ser nuestra primera cifra que sería la sistólica. Después la diastólica es cuando se va a dejar de escuchar y tenemos que estar atentos en qué número se dejó de escuchar. Vamos a tomarla. Ya está cerrado mi llave o el barril. Y comenzó a... Yo voy a insuflar a 160. Voy a comenzar a soltar lentamente. Muy bien. Y ahora sí puedo decir que mi compañera tiene una tensión acerial de 100 sobre 80 milímetros de altura. Entonces ella está dentro de los parámetros normales de una tensión arterial. Muchas gracias.